que en un mes tenemos que comparecer para valorar lo que desde luego creemos que son unas declaraciones impresentables e irresponsables por parte de Azcuna. Lo primero que tenemos que decir, ya sabéis la polémica de dónde viene, de nuestra iniciativa en relación a los cuadros de la Galería de Alcaldes, lo primero que tenemos que decirle a Azcuna es que no se equivoque, que aquí no estamos hablando de una iniciativa de H. Bildu. En concreto, que pueda ser una más de las que llevamos al pleno. No. Aquí de lo que estamos hablando es, uno, de cumplir la ley de memoria histórica y, dos, de cumplir con las recomendaciones tanto de Udel como del gobierno vasco. Entonces, lo primero, que no se equivoque. Este tema, además, creemos que no es un tema menor y creemos que prueba de ello es el eco que la actitud de Azcuna ha tenido en los medios que hoy podemos ver. Y es que estamos hablando de un régimen franquista que ha sido el causante de la muerte y la desaparición de miles y miles de personas, ciudadanos de Bilbao, de Vizcaya y de todo el Estado. No es un tema menor. Por eso lo que pedimos es respeto y responsabilidad. Le queríamos hacer un emplazamiento directo al señor Azcuna. Señor Azcuna, aparque sus fobias y aparque su obsesión para con la izquierda soberanista. Ya es hora. Antes, quizá sí. Pero ahora, desde luego, creemos que no valen esos argumentos que él pone sobre la mesa para justificar ni sus actitudes ni sus posiciones políticas y, sobre todo, no valen para no retirar esos cuadros de la galería de alcaldes que suponen una humillación a las víctimas del franquismo. No nos use como excusa y diga claramente que usted se siente cómodo con esos alcaldes franquistas. Nos parece significativo que, desde luego, él no tenga ningún reparo de que, en el futuro, su imagen esté colgada a la par de, por ejemplo, Pilar Careaga. Nos parece sumamente significativo de que no tenga ningún inconveniente en ese sentido. ¿Será quizás porque comparte el fondo? Quizás, en algunas cuestiones, sí. Lo que no dudamos es que comparte las formas. Es vergonzoso que esos cuadros sigan allí 40 años después de la finalización del régimen franquista. Es vergonzoso. Y creemos que, además, así lo percibe la mayoría de la sociedad. Y otra cosa le queríamos decir directamente al señor Azcuna. Que no nos espere que vayamos a esa democracia en la que él se encuentra y en la que defiende o en la que pide respeto para esos franquistas. Que no nos espere porque no vamos a ir nunca. ¿Sabe el PNV de Bilbao? Desde abril del año 2013, desde hace ocho meses, por preguntas que nosotros hemos hecho escritas al PNV, que teníamos intención de llevar este tema adelante. No sabíamos si en moción, pero que este tema lo habíamos puesto sobre la mesa desde hacía ocho meses. Y si al PNV tanto les cuece que ahora haya sido EH Bildu el que ha planteado esta iniciativa, ha tenido ocho meses para hacer algo de motu propio. Y no ha hecho nada. No ha hecho nada. A día de hoy, el único que apoya las posiciones políticas de Azcuna es la derecha más rancia de esta ciudad. Y, por lo tanto, no tenemos más que reiterarnos en lo dicho hace un mes. Azcuna es el alcalde del PP de Bilbao. Y lo repito. Azcuna es el alcalde del PP de Bilbao. Cada día lo tenemos más claro. Y tenemos que volver a llamar a la reflexión al PNV de Bilbao como partido. Porque creemos que tiene un problema muy serio con Azcuna, sus planteamientos y sus declaraciones. Creemos que, en definitiva, Azcuna es tan del pasado como esos cuadros que están colgados en esa galería. Y, por lo tanto, lo que creemos es que el PNV lo que tiene que hacer ahora es, uno, cumplir la ley de memoria histórica. Y dos, exigir a Azcuna que la cumpla. Y si Azcuna no la quiere cumplir, lo que tiene que hacer el PNV es retirar a Azcuna. Y, con él, retirar esos cuadros. Pero el PNV algo tiene que hacer. Porque esta situación es injustificable. No sé si queríais plantearme alguna pregunta. Sí, siempre quiere saber si el resto de los grupos políticos de ayuntamiento comparten esta iniciativa de la HNV. Nosotros, desde luego, lo que hemos leído hoy en la prensa es que las tesis del PP son iguales que las de Azcuna. Vemos, comparten al 100%. Incluso, le alaban constantemente, y lo pudimos ver también en el tema de la Eurocopa. Y luego, el PNV, bueno, también él, desde su posición interesada, intenta mezclar cosas que, evidentemente, están fuera de lugar. Ahora, de lo que estamos hablando es de estos cuadros. Y entendemos que el PS lo que ha planteado es que él estaría por la labor de retirar esos cuadros. Entendemos que eso es así y así esperamos que sea. Hay un dictamen, ¿no?, de la ley del Gobierno vasco, en el cual se establece que hay más de 1.500 símbolos tanquistas que se insta a retirar, ¿no? Sí, hay un documento del Gobierno vasco, un dictamen de una comisión técnica que elaboró ese documento en base a cinco puntos diferentes. Las calles, los símbolos, este tipo de galerías en las instituciones públicas, también las placas en las viviendas sociales y los honores o las medallas. La moción que llevamos nosotros al Pleno se centra en dos de esas cinco cuestiones. Una, la retirada de la Galería de Alcaldes, que se hace mención expresa en ese informe. Y dos, la retirada de los 502 medallas que existen actualmente, mayoritariamente, tanto a militares franquistas como a máximos responsables de las administraciones en esos momentos. Se centra en estas dos cuestiones que son expresamente mencionadas en ese informe del Gobierno vasco. Pero luego también Eudel, también en ese sentido, ha mandado un documento a los distintos ayuntamientos en donde se emplaza a la retirada de este tipo de símbolos. Porque nadie se imaginaría que en el Parlamento alemán, a día de hoy, existiera una foto de Hitler. Nadie se lo imaginaría y aquello sería un escándalo político absoluto. Y que esto esté pasando aquí, en el 2014, en Bilbao, es absolutamente impresentable. Por eso creemos que el PNV, como partido, tiene que, desde luego, desacreditar a Azcuna y hacerle cumplir la ley. Tanto que se amparan ellos en la ley no sé cuántas ocasiones, aquí también cumplir la ley. Y no porque se lo mande un juez, sino porque se lo mande su partido. Que ya vale ya la humillación que supone esto para las víctimas del franquismo. Bueno, yo no sé si Azcuna sabe. Azcuna ya está denunciado en los tribunales. Es que la iniciativa Lawais de Taragogoan, que está conformada por distintos colectivos que defienden la memoria histórica, le denunció hace diez meses. Se admitió a trámite y ahora, desde luego, está a la espera de resolución. Pero, bueno, en otras comunidades autónomas se ha visto que algunos tribunales han mandado retirar, como recientemente una sentencia a la que nosotros nos han mencionado. No conocemos en detalle, pero sabemos que existe en Valladolid, donde directamente se ha solicitado la retirada por parte de un tribunal. En cualquier caso, nosotros por eso emplazamos al PNV, porque creemos que, al margen de esperar la resolución de esa sentencia, que Azcuna, no sé si sabe, pero ya está denunciado, el PNV tiene que actuar aquí. Y no se puede quedar como si aquí no pasara nada. ¿Pero vosotros creéis que era esa sentencia, pero como único, no es que hay un trámite judicial que pueda ir a los indítulos en la parte? Sí. Bueno, es que nosotros, claro, es que ya hay un trámite jurídico iniciado. Entonces, nosotros, desde luego, apoyamos esa iniciativa de denunciar a Azcuna y vamos a esperar, evidentemente, a cuál es la resolución. Pero, en cualquier caso, creemos que, antes de esa resolución, el partido tiene que ponerle los puntos sobre las IES, porque ya vale ya.